Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mira el paraíso como amanece hoy de lindo. Dios mío, gracias. Qué amanecer tan hermoso. Mira, apenas para recargarnos de la mejor energía, para que estos ojos se iluminen y para coger buena berraquera, para tener hoy un día espectacular, para dar todo, todo el 100. Así que hoy Angelina al 100, al ataque. Vamos por ello. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mira, el sol hoy es muy lindo. Es rojito y así todo, muy lindo. Soy por otro lado. Mira, estoy por acá otra vez, aparecí. ¡Hola! Hoy Charly llegó un poquito tarde a la escuela, porque desayunamos todos. Entonces llegó tardecito, pero vean, desayunamos todos con velitas, bien chévere. Y ya la dejé en la escuela, me lo faltan 5 para las 8. Y ahora vean, voy otra vez para esta oficina del seguro, porque eso es un papeleo berraco. Eso toca llevar formulario firme aquí, firme allá, para que esos seguros paguen. Pero a mí ya me pagaron el mes pasado, ahora me toca gestionar este. O sea, que me den los formularios y todo eso que tengo que hacer de firmar a la cliente y todo. Así que no se vaya, quédese, me acompaña que voy a tener un día hermoso. Y el sol está brillando hermoso. Esto tan bonito, esta cúpula. Fue rapidito, así que no se demora mucho, pero entonces siempre tengo que estar viniendo ahí. Pero bueno, vámonos que esto sigue. Ahora vamos a ir a la panadería. Mira, aquí ya todos los supermercados se preparan para la venta de la primavera. A comprar flores, a comprar estos huevos, esas cebollas. Ustedes dirán, Angelina va a desayunar de la panadería. No, ¿sabe qué estoy haciendo? Me compré algo para llevarle al señor que nos limpia allá en el estadio el hielo. Y yo qué día le dejé que me afilara los zapatos. Y el pobrecito, él ya es un adulto mayor, está con la movilidad reducida. Y él mantiene con un perrito. Es tan amable. Entonces hoy me dieron ganas de ir a hacerle un detalle. Así que me voy a patinar. Camine y me acompañan. Por acá en el estadio feliz. Yo cuando el sol sale, yo soy dichosa. Y no es el señor que limpia el hielo, sino el que cobra las entradas y cuida esto aquí. Yo estaba equivocada. Así que ya llegué. Vamos a ver cómo me va. Hola, y mira, voy a grabar mientras juego por acá. Y mira, por aquí quiero patinar un poquito y mostrarles cómo me puedo jugar por acá. Cómo el hielo me encanta. Cómo lo disfruto, la verdad me gusta muchísimo. Hoy estaba la pista muy lisa porque como la temperatura bajó, eso estaba como subida a los brazos. Estaba súper liso. Para los que saben patinar bien, eso estaba la pista soñada. Pero para mí estaba muy lisa. La verdad es que tuve que como que practicar harto para sentirme cómoda en la pista porque me parecía muy lisa. Pero allá me quedé dos horas disfrutando, dándola toda. Yo estoy practicando para lograr convertirme en una muy buena patinadora. Para poder llegar a patinar sin miedo. Y ahí voy, ahí voy en mi camino para cumplir ese sueño. Así que vean, mucho salud desde por acá, desde esta pista de hielo. Muchas gracias por ver mi video. No te vayas, quédate que esto se compone. Hoy voy a hacer muchas cosas. Vean, acá estoy solamente como haciendo mi rutina del día. Para mantener mi cuerpo fit. Pero hoy hay que hacernos cositas. Hay que aprovechar que este día está hermoso. Y que es un día muy bendecido todo el día. Estos días muy bendecidos. Y vean, espero que me llegue el día en que venga a patinar acá con mis hijas. O con amigas. Porque últimamente necesito patinar sola. Pero bueno, no le hacen. Yo igual estoy, cada que puedo, acá estoy presente y dándola toda. Así que, saluditos. No te vayas, quédate, acompáñame. Binecólogo aquí en Alemania. ¿Cómo está todo eso? Entonces, mira, hace tres semanas, ustedes dieron cuenta, yo saqué la cita. Uno aquí puede llamar al médico que quiera, que le quede cerca. Y si tiene citas libres, pues te dan una. Bueno, esto, yo como hoy voy a hacerme la citología, hacerme la mamografía por primera vez. Porque ya tengo 35 años, ya hay que empezar a hacerse esos exámenes. Entonces voy a ir por primera vez. Lo que me dijeron era que tenía que llevar 150 euros, que me vale, que me vale estar resfriado. Entonces le voy a llevar una gallinita para hacerle una sopita. Y voy a ir a mirar que se iba a comprar unas fruticas, verduras, para paladearlo. Porque está, está muy, muy malito mi esposo. Mi niño también está, él se contagia fácil, como mantiene tanto con mi esposo, se contagia también. Pero voy a cuidarlos, voy a cuidar a esos hombres. Y mire que ahorita apenas salí del estadio, entraron los niños de la escuela del pueblito donde yo vivo. De ahí al pueblito de acerca, vinieron hoy a patinar. Y eso es muy bueno que enseñen los niños a patinar. Ahí me encontré hartos amiguitos de Charlie. Bueno, vámonos pues para el supermercado. Camine y me acompaña. Voy, yo creo que voy a ir al Aldi. Vamos al Aldi a ver qué tiene el Aldi hoy. Mira, me voy a mirar si encuentro ofertas de huevo. Mira, aquí en este supermercado que se llama Aldi, encuentra uno, la verdad, mucha variedad de frutas y verduras y todas de muy buena calidad. Así que ya, me falta solo el pollito y ya nos podemos ir. Mira, toda esta delicia, voy a comer saludable esta semana y 36 euros por todas estas cositas frescas, verduras, frutas, frescas. Me gustó el precio. El Aldi tiene frutas y verduras de muy buena calidad. Mira, estoy disfrutando el solecito. Ay, este solecito más bueno. Mira que acá en el supermercado había una cajera que hoy era el primer día. Pecado. Estaba atareada. Le dan una lista de todos los números que tienen las frutas y las verduras y eso es la gente más impaciente. Y así yo me imaginé, yo, ¿se imaginan yo en ese trabajo? Ay, Dios mío. O sea, era una aventura. Trabajo de cajeras muy duro. Y mire que eso, verdad, uno tenaz, uno memorizar todo eso. Yo con esta memoria que tengo, Dios mío. No podría ser eso. Bueno, vámonos pues para el médico. Ya van a ser las 11. Aproveché para venir a hacer mercado. Feliz que compré verduritas y frutas. Todo fresquito, muy rico. No pude comprar el pollo. No encontré el pollo para la sopa. Entonces me toca ir a otro supermercado cuando salga la cita médica. Así que caminen y me acompañen en este día soleado, este día hermoso. Mira, yo dejé mi carro estacionado aquí en la estación del tren. También, porque de donde yo voy en el consultorio, eso casi no hay, no hay como, como espacios. Es todo muy lleno. Vamos a mirar aquí la carrilera un momentico. Ojalá pase un tren para mirarlo. Bueno, vamos a ver. Aquí pasa cada... Ah, en dos minutos pasa. Así que vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Mira y vamos a presenciar cómo pasa el tren. El ESVAN. Mira, va para Evesberg. Ah, vea, qué belleza eso. Siempre me encanta ver pasar el tren. Che, che. Mira, si veo. Ya presenciamos la llegada del tren. Bueno, ahora vamos porque no me va a coger la tarde. Y huele más rico por acá. Ah, la gente. El restaurante. Sí. Huele rico. Bueno. Voy a entrar entonces al consultorio y más tarde les cuento cómo me fue. ¿Qué me dicen? Igual los resultados no me los dan todavía. Entonces todavía pues no se sabe nada. Chequeo, rutina, mujeres. Hay que cuidarnos. Hay que hacernos el examen. Y estar pendientes de nuestra salud. Mira, aquí les muestro un poquito de cómo es el consultorio. Espacio para todo. Estaba solito. Y vean, acá este mueble lo regalan. Tiene aviso. Mira, gracias a Dios me fue muy bien. Mira que ya me había equivocado en los precios. La citología vale 50 euros. Y la mamografía 60. Yo no sé si era la mamografía, pero era como una ecografía en los senos. Una ecografía en los senos. Esa vale 60. Entonces pagué 110. Seguro yo había entendido mal. Yo como, no me puedo equivocar tan fácil. Pero a mí me parece siempre así. Que uno aquí no, eso no lo cubre seguro. Bueno, pues yo acostumbrada que en Colombia, que es un país más pobre, pues en economía, ¿no? Eso hay que pagarlo. Eso ya no se paga. Aquí la salud es costosa. Lo mismo si uno va al odontólogo. Cualquier cosita que le toque hacer, se toca pagar la extra. Mira que voy a aprovechar que estoy por acá y voy a una tienda de segunda mano. A ver qué hay por allá. Camila y les muestro. Seguí a la tienda. Acá dice que está todo con el 50% de descuento. Así que vamos a venir acá. Uno puede traer las cosas usadas, las deja acá y a comisiones. Ellos se las venden y le dan a uno la plata. Mira que lamentablemente está cerrado. Pero ya sé y estos días de pronto, de pronto puedo venir. De pronto vengo el jueves a mirar. O de pronto vengo hoy por la tarde porque está todo con el 50% de descuento. Déjame siempre me gusta comprar usado. Y me gusta comprar cuando ya está adicionalmente con el 50% de descuento. Así que de pronto vengo hoy por la tarde. O vengo el jueves. Ahí miramos. Vea, ya estoy por aquí contenta. La verdad agradecida con Dios que me salieron esos exámenes bien. Bueno, la citología sí hay que esperar el resultado. Pero me hicieron la ecografía vaginal. Ah, yo creo que eso fue lo que valió 50. Y no la citología, no sé. O sea, no sé. Tengo que mirar bien el precio. Pero yo creo que la citología nomás vale como 20 euros. Entonces ya me salió pues la citología. No, la ecografía vaginal me salió bien. Y la ecografía lo sé no me salió bien. Falta esperar el resultado de la citología. Y entonces vea, ahí públicamente digo que fui, me hice los exámenes que las mujeres necesitamos. Animándola a que ustedes también vayan y se cuidan. Hay que estar cada año pendiente de nuestra salud. Yo en mi familia tengo antecedentes de cáncer en el seno y en el útero. Entonces yo creo que por eso es que no se me olvida ir al médico. Me da susto. Me da culillo. Bueno, ya salí de esas. Entonces ahora me voy para el supermercado a buscar la gallina para hacer una sopa a mi esposo. Porque aquí en el Aldi no encontré. Entonces Camine me acompañan a comprar una gallinita y a hacer una sopita bien rica. Una sopita levanta muertos. Camine me acompañan. Mira, qué delicia. Me tocó sacar las gafas. Está yendo mucho sol. Así que, qué dicha. Y vea, ya llegué. Voy para el supermercado. Voy a entrar con gafas. Que no me reconozcan. Acá en EDE cabine me compré la gallina. Vea el precio de la gallina. Y me compré unas cositas deliciosas que ahorita más tarde les muestro. Hoy me entude de mecatear. ¿Cómo la ven? Me cato alemán. Y mira, estoy por acá disfrutando el día. Vea, sin gorro. Qué dicha. Está haciendo solecito. Me voy por las niñas. Voy a ir a traer a Charlie primero. Y después vengo. Limpio la escalera porque así no la limpio. Y después voy por Emily. Así que es el plan completo. No te vayas. Quédate. Me sigues acompañando en mi día. Y mire, aquí vine a dejar mis cositas. Las voy a regar acá. Mire que se han llevado todo. Casi no hay nada. Voy a poner acá mis cositas y les muestro cómo acomodé. Y voy a dejar hasta la caja ahí porque no la necesito. Así que yo dejo todo acá en la esquina. Y estos días miro a ver cómo me ha ido con las ventas. A ver si se van. Si se llevan las cosas o no. Mira, yo me voy a poner a trabajar un ratico. Y más tarde nos vemos. Voy a bolivar escobo y voy a trapear. Mira, parecí por acá. No alcancé a hacer mucho. Solo a barrer y recoger la basura. Voy a ir a recoger a Emily. Y venimos a trapear. Así que esto no se acaba. Esto continúa. No te vayas. Quédate. Hola, gente. Mira, aquí. Hola, gente. Hola, gente. Mira, preciosa está China. Esta que es que quiere sushi. Sí, mamá. Les voy a mostrar las flores lindas que hay por acá. Mira, vamos a mirar las florecitas bellas que hay por acá. Mira qué cosa más linda. Mira eso. Bueno, gente, ya nos compramos algo. Yo me compré un par de florecitas. Que son muy ricas. Ya nos vamos para la casa. Y casi no nos... Casi nos falta dinero para pagar cuatro euros. Por eso, pero todo bien. Buscamos todos los moneditos que encontramos. Ya nos vamos para la casa. Y miren el cielo tan lindo como está. Ay, el atardecer está hermoso. Miren este... Tan lindo. El paisaje tan bello aquí. Pero miren que se nos pasó el atardecer. El atardecer está para el otro lado. Bebé, acá hay gente que viene aquí a jugar. Miren lo que hacen. Miren, ¿qué van a hacer con eso? Con la truna. Ah, para ver el atardecer. Es que ese paisaje para ella es muy bello. Miren las montañas allá atrás. Sí, bellísimo. Vale. Muy bien. Emily, cuéntanos cómo te fue. Pues muy bien. Nada tan interesante. Nada, nada interesante. En cambio, mi día estuvo genial. Un puro día de diva. No, pues me regalaron un regalo. Es verdad, les voy a enseñar mi regalo. Es decir, bien bonito. Bueno, me encuentro. Espérenme. Vamos, me quedo. Mira, yo tengo que ver un momentico ese atardecer tan hermoso. Mira qué belleza. Dios mío, qué lindo. Qué regalito tan lindo. Mira que yo quiero vivir con vista, con esta vista. Me parece bonito uno poder tener ese atardecer todos los días. Mira, pues la verdad, yo muy agradecida. Mira, hoy tuvimos un amanecer espectacular. Y el atardecer divino. Así que, ¿qué más le puede uno pedir a la vida? La naturaleza es bellísima. Y yo me siento afortunada. Así que, feliz y dichosa. Saluditos para ustedes. Muchas bendiciones, ¿oyó? Gracias por apoyarme y por ver mis videos. Miren, nos dan ganas de grabar y grabar y no perder de vista este paisaje tan bello. Dios mío, tanta belleza. Atardeceres que llenan el alma. Y miren, me llegó la hora de cocinar. Voy a hacer una sopita de gallina. Pero esta gallinita, como es para hacer sopita, la voy a desprezar. Voy a hacer, como para racionar para dos sopas. Porque mi esposo está enfermito. Entonces, para darle sopita mañana y pasó mañana. Entonces, para la sopa voy a utilizar la gallinita. Papitas. Y aquí tengo lo otro. Cebolla, ajo, jengibre. Y esto también lo voy a hacer a la sopa para que me coja buen sabor. Y voy a preparar un sudadito de pollo. Vea, les muestro lo que vale aquí una pierna piernida así chiquitica. Mira. A 10 euros el kilo, más o menos. Entonces, me voy a hacer un sudadito de pollo para mañana. Voy a adelantar el almuerzo de mañana. Así que acompáñenme, vamos a cocinar. Miren, voy a cocinar y me voy a hacer un cóctel. Me antojé tomarme un traguito. Yo fui al supermercado y estaban estas botellitas a un euro. Entonces, me compré un par. Pero me voy a hacer un aperol bien saludable, vean. Tengo acá hielo. Le vamos a poner naranja. Y cogí la otra naranja y le saqué jugo. Es un cóctel con un poquito al color, ¿no? No, la idea no es emborracharnos aquí. Y me voy a echarle un poquito de esto. De Prosecco. Voy a probar cómo queda así. Y le voy a echar a la aperol. Pero voy a probar. Salud por ustedes. Queda interesante, pero vamos a mejorarlo. Bueno, como yo mañana trabajo, pues la idea es darle su adoro, ¿yo? Y esto yo lo guardo y mañana nos hacemos otro. ¿Oye? Para no desperdiciar. Entonces, mira. Salud. Queda como para la sed. Delicioso. Queda riquísimo. Salud. Queda saludable, queda suavecito. Voy a ponerme las pilas a cocinar y ya les muestro cómo me vaya. Me va cocinando. Para animar la tarde, la noche. Bueno, les voy a mostrar mi proceso para cocinar. Mira, aquí estoy volteando el pollo, lo estoy sellando, lo estoy dorando, como ustedes le llamen a esto. Y también lo mismo con la gallina para hacer la sopa. Y aquí me voy a hacer la salsa. Vean esto cómo se ve colorido de bueno. Con cebolla, ajo, tomate, zanahoria. Esto lo voy a licuar y después lo voy a poner acá en esta ollita. Como a reducir o a fritar, a que se coja consistencia. Así que vean, estoy aquí contenta que veo. Y me fue bien mis fruticas. Tenemos, gracias a Dios, harta comida. Gracias a Dios. Mira, yo ya licué esto y ya lo voy a poner a sofreír. Hola, gente. Mira, esto es chino. Yo llegué a la cocina y eso huele tan, tan delicioso. Chino lambérica. Y ahora me voy a hacer una limonadita. Es porque Emilio lo ha visto, lo que yo me hice. Vamos a ver. Aquí. Esto no es para niños. Tenemos una limonadita para prestarle. Esta china va a hacer limonada. Mira, esta china sacando músculo. Eso, Emilio. Mira, aquí puse la salsita a reducir, a que coja sabor, a que se mejore. Le echo un poquito de aceite y un poquito de trisalcina porque me encanta. Entonces ahora la voy a agregar acá. Vamos a probar ahora mi limonada. Muy rica, mejor que esto. Pero salud. Y más saludable. Salud. Salud. Estamos aquí hablando con Emily. Y como en la Turquía pasó una catástrofe, un terremoto y en Siria. Entonces vamos a hacer una cajita para donar. Vamos a mirar cómo, cómo, qué vamos a donar. Donar agua, hay que mandar agua, hay que productos de primera necesidad y que no sean perecederos. Y cosas también calentitas. Ropa, cobijas. Vamos mañana, ya hoy, ya está muy tarde. Reformen y todo eso. Si quieren también pueden, ¿cómo se llama? Ya, para llevar a la Cruz Roja dinero. No, pero ustedes mismos también, si ven eso, también pueden dar un, como no sé. Una ayuda, una ayuda, por pequeña que sea, nunca está de más. Mire, muchísima gente damnificada, Dios mío. Las casas se dañaron así, pam. Hay que unirnos para ayudar. Mira, Angelina el 100 va a donar cosas y también vamos a mirar en qué, en dónde podemos donar dinero. Con el apoyo, yo, porque ganamos con sus ganas. Ya, vea, ya estamos ganando. Bueno, eso primero que he ganado, todavía no es muy poquito, pero toca, toca meterme la mano al drill. Así que los invito, yo los invitamos a ustedes también, si están en sus posibilidades, llevar a la Cruz Roja, llevar productos que no sean... Yo creo que es importante en Colombia. Bueno, en Colombia no, pero hay los que están en España, en Holanda, ir a la Cruz Roja y donar para enviar a la Turquía, para ayudar. Con los que solo están en el armario casi dos. Cobijas, chaquetas, gorros, guantes. Así que vamos a unirnos, a unirnos para ayudar a esa gente que está necesitando. En la story de la vida de mi mamá va a estar un link donde son todas las opciones para uno dar dinero en la Cruz Roja y todas esas empresas que son legalmente constituidas y que siempre ayudan, no a cualquiera. Así que vamos a apoyar, a ayudar. Unidos lo logramos. Unidos somos más fuertes y podemos todo. Mira, para el ciudadano de Pollo, pues yo ya le agregue un poquito de agua, papita, yuquita y unas papitas criollas que tenía por ahí. Ahí se las metí. Le voy a poner un poquito más de agua y le voy a poner un poquito de pasta de tomate para que me coja un color más fuerte y lo voy a tapar, lo voy a dejar a poquita llama. Y cuando esta yuca se ablande, entonces las parto, porque como están congeladas, no las puedo partir así. Tengo que esperar que se ablanden para poderlas partir en cuatro para que se cocine más rápido. Y mira, esto yo lo voy a agregar a la sopa. Zanahoria, tengo nabo, y esto es céleri, pero no, la raíz del céleri, la raíz del apio es esto. Y papita, y tengo jengibre, y tengo este puerro, y tengo cebolla cabezona, y también le voy a poner ajo. Pues mira, aquí ya la gallina ya está hirviendo, ya la sazone con esa salsita que hice, le eché un poquito. Entonces le voy a poner acá todo y ya lo tapo. Mira, ahora voy a tapar la sopa y más tarde les cuento cómo me quedó. Y mira, así nos quedó el sudado de Pabla Jara. Así que vean, como es por costumbre en esta casa, creamos un ambiente romántico porque vamos a compartir nosotros acá en familia, dando gracias a Dios por estos alimentos. Mira, el sudadito de pollo de Pabla Jara. Aquí a la anilina. Nos vamos a cenar y más tarde nos vemos. Este sudadito era para mañana el almuerzo, pero vea, tocó comerlo hoy y la sopa mejor para mañana. Y vea, aparecí por acá para despedirme hoy con ese día espectacular que tuve. Estoy tan feliz, tan agradecida con Dios que me salieron muy bien los exámenes. Bueno, ustedes saben que la citología me toca esperar que me llegue el resultado, pero los otros exámenes súper bien, entonces agradecida con Dios porque si uno va al médico, uno siempre le da cosita. Así que gracias a Dios, por ahora todo bien. Y les iba a contar algo, una, algo que es diferente de en Colombia aquí en Alemania. Uno, por ejemplo, aquí en Alemania a uno la citología se la hace un ginecólogo, en mi caso una ginecóloga, que por ejemplo yo estudié enfermería en Colombia y en la práctica lo ponen a uno a ser como practicante, como estudiante a hacer citologías. Me parece una falta de respeto, en serio, porque me voy aprendiendo y haciendo de pronto brusco o algo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero yo que hoy en día un ginecólogo, eso sí se nota que pasaron por la escuela, ¿no? O sea, la diferencia es, en mi caso, ¿no? En mi caso, la verdad, yo en Colombia cuando me hacían la citología yo sí sentía incomodidad, pero acá, nada, no sé, pronto en Colombia ya haya mejorado la técnica, pero aquí, la verdad, la molestia muy mínima. Y entonces aquí, en Colombia, uno cuando va al ginecólogo es cuando pues tiene algo así grave y es una tensión súper rápida porque los ginecólogos tienen, esos son como unos minuticos y ya el otro, el otro, el otro, tienen que atender muchos pacientes, y a mí me gustó aquí, de verdad, me gusta mucho acá en Alemania, que por ejemplo en mi caso yo tengo la seguridad normal, la que es obligatoria para todos, que también tiene asegurada mi esposo, que él paga 500 euros al mes, le descuentan, y estamos todos asegurados, esto no cubre mucho, yo siempre que voy a hacerme un examen, alguna cosa, siempre me toca pagar, pero, los medicamentos también me toca pagarlos, pero igual, es lo que hay, y bueno, afortunadamente estamos con buena salud, pero hay la atención aquí, buenísima, la ginecóloga me atendió súper bien, o sea, es un, es un, es un, no, el cambio es brutal, se siente uno que puede uno preguntar, o sea, la verdad, muy, muy cómodo, muy cómodo, pero lo mejor de todo fue que los resultados me salieron muy bien, y vean, vuelvo y les recuerdo, mujeres, por favor, estén cuidándose mucho, los chequeos médicos que necesitamos las mujeres cada año, por favor, no se les olviden, no les dé pena, esto no es un tema del que uno ya no tiene que hablar, no, eso no tiene uno por qué darle pena decir que, que se hizo la citología o que se la va a ir a hacer, no, es algo normal, es algo que necesitamos y que nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles, entonces, por favor, cuídate y hazte la citología, y mira, yo estoy aquí, hoy no, hoy cambié el magnesio por esto, no, es que yo dije, no, de pronto me pierde el gas, me pierde para mañana, antes me lo voy a tomar de una vez hoy, ay no, mira, yo estoy cansadita, entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a subir este video ya y después termino de hacer mis oficios porque mañana me voy otra vez a trabajar ocho horas, entonces necesito, pues necesito ya dejar el video ya listo para, porque mañana no tengo tiempo, entonces por eso yo dije, me voy a sentar un ratico, termino mi video y lo subo rápido y ahí sí me pongo, me falta todavía organizar la cocina e ir a hornear, oye, eso todavía me falta por si me quieren ayudar, estoy muy contenta, muy feliz porque ustedes siempre comentan, porque ven mis videos, muchas gracias, se los agradezco muchísimo, gracias por su generosidad, por su cariño, Medellín, saludos para Medellín, para Chile, ay, para en Holanda, para en España, qué dicha, y para Maynecha Bella que también siempre comentan, mira, para Nora, para Elsie, para Rosa Flor, creo que ya tenemos que Adriana, ok, tengo otros nombres que tengo que aprender a decir bien, por ahí en Chile, yo estoy diciendo el nombre mal, entonces tengo que mejorar, qué pena, bueno, yo no quiero alargar este video más, salud por ustedes, muchas bendiciones, yo espero que esta semana haya arrancado con toda, y mira, también tenemos que poner una mano en el corazón, porque, esa catástrofe que pasó en la Turquía, terrible, entonces, yo me voy a poner las pilas a mirar cómo, cómo puedo ayudar, porque un amigo de mi hija que es turco, él está ahí encabezando ahí una acción para enviar ayuda humanitaria, entonces, yo estoy ahí pendiente para poner mi granito de arena, así que muchos saludos para ustedes, muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en un próximo video, chao.